No, no es normal en absoluto, he visto... No te rayes, no te rayes, también hay que decir que yo me he hecho el juego este ya y tengo que decir que es complicado pero nada insalvable, ahí está mi partida. Yo no me he hecho nada, yo no sé nada. Bueno, ahora lo sabrás, mira, aquí tienes la introducción. Disfruta de ella, pequeño Padawan. No te metas con el diablo. Eras una vez en un pequeño mágico lugar llamado la Isla Tinta de Pozo, había dos hermanos llamados Cabezataza y Cabezataza II. Ellos vivían sin preocuparse de nada bajo el pregamido mirada de su anciano tetera, creo. No puedo darle a nada, yo no tengo control en este mundo. Un día los dos chicos vagabundeaban lejos de casa y a pesar de las amenazas y advertencias del viejo tetera, terminaron en el lugar equivocado de la carretera. Y entraron en el cascino del diablo. What the fuck. El diablo se dedica a postar. Exacto. Dentro, Cabezataza y Carataza. Pronto encontraron... Pronto se encontraron en un Willis. No hay Carataza, es el hombre taza. Magman. Cabeza copa... No, cabeza taza y... Es que cap y mag no son diferentes en español, tío. Las dos son taza. Ya, pero es man, no head. Vale, pues hombre taza y cabezataza... Se encontraron ganando como si fuera... Puede ser jarra, mag es jarra. ¿No? Vale, pues... Jarramán, tío. El hombre jarra. Jarramán y cabezataza. Ganaban un montón. Jarramán. Perrito caliente, dijo el rey Dado. El manager del casino. Estos amigos no pierden. Me están cantando. Buena corrida, chicos. Se rió el recién llegado. Los brothers hicieron gasp. Era el dueño del casino. ¿Hicieron gasp? El diablo. Los brothers hicieron gasp. ¿Qué coño era hacer gasp? Ahora, ¿qué tal si subimos las apuestas? Dijo el diablo con una sonrisa dentuda. Gana una rodada más. ¿Una rodada? Y todo el botín de mi casino es tuyo. Toma. Dijo... Bombeo el diablo. Bombeo el diablo. Pero si pierdes, me quedaré con tu alma. Ahí trato y como carataza... Pero no sabes lo que pasa. Y Jarramán son gilipollas. Estoy seguro que van a aceptar. Por supuesto, cabezataza... Cegado por riquezas fáciles. Muy fáciles. Asintió y agarró sus dados. Supongo que la cabeza del manager del casino. Aquí, aquí. Tienes que actuar bien. ¡Oh, Dios mío! ¡Cubhead, no! ¡Cubhead, no! ¿Eh? ¡Cubhead, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Cabezataza, no! Gritó Jarramán. Porque comprendía el peligro. Porque Jarramán sabe lo que hace. Pero era demasiado tarde. Su amigo había provocado la ira del diablo. Ahora serían violados para siempre en el infierno. Todo eso que tienen en la cabeza no es leche normal. Es leche del diablo. Es leche del diablo. Muy, muy caliente. ¡Ojos de serpiente! Se rió el diablo mientras daba hostias al suelo. ¡Pierdes! Los hermanos temblaron de miedo mientras hacía un telar sobre ellos. ¿Qué hacía un telar sobre ellos? ¡Lum es telar! ¡Lumet telarea! Creo que Lum Over será algún tipo de... Hizo un telar. Y ahora, cerca de esas almas... Pero claro, Jarramán dice... A mí no me metas en la mierda de mi puto hermano ludópata. Yo no he aceptado nada. Déjame en paz. Los hermanos rogaron por sus vidas. ¡Tiene que haber otra manera para repagarte! Dijo Jarramán. ¡Sí, por favor, señor! Dijo Cabezataza. ¡Perhaps! Digo, quizás la hay. ¿Superman? Voy a decir Tijo el Diablo porque no sé qué es eso. Me siento como un espectador ahora mismo de un vídeo de los jugadores. Puliendo un parche. Aquí hay una lista... ¡Hay que enerfear esto! Aquí hay una lista de deudores. Colecciona... Pillad sus almas para mí y puede que os perdone... Pedazo de tazas. ¿Por qué estáis vivos? Para empezar, dijo el Diablo. No entiendo nada. ¿Qué clase de mundo es este? No hay un dado que dirige... Ahora largo, dijo... Rugió el Diablo, dando una patada en el culo a los chicos de la forma más ruda. Tenéis hasta medianoche de mañana para coleccionar... Para reunir cada una de esas almas. De otra forma, reuniré las vuestras. Ya hemos perdido el alma. Estamos llenos de leche del Diablo. Hemos sido violados por el Diablo. Cabeza Taza y Jarraman estaban terriblemente asustados y corrieron a Wai tan rápido como pudieron. ¡Adelante! ¡Vamos, Jarra! Jadeó Cabeza Taza. ¡Hemos de encontrar al anciano Tetera! ¡Sabrá lo que hacer! Me gustan esos saltitos, tío. ¿Qué os ha parecido mi historia? A mí me ha gustado mucho. Es como una reinvención. Un reboot. Hay que tener cuidado porque esta gente tiene un telar sobre ellos. Tiene un moco de pavo. ¡Oh! ¡Hola, anciano! ¡Oh, what a fine pickle! ¡Oh, wow, man! ¡Vaya movida en la casa! No, cállate que soy un anciano alcalde. ¡Ah, es verdad! ¡Vaya problema en el que os habéis metido! ¡Ah, es de Rajoy! ¡Oh, me he unido! ¿Cómo te has venido arriba, eh? Sí que no queréis ser los peones del Diablo. ¡Ah! Pero si me fuséis... Me ha gustado el... Dale a la A, por favor. Tengo que hacer tiempo. Pero si rechazáis... No puedo oso... Ha pasado de Rajoy a un retarde. Bueno, el otro tampoco es que... No puedo oso vuestros destinos. ¿No puedo oso? Debes... Debeis seguirle el rollo y coleccionar esos contratos. Y estar listos para algunos negocios sucios. Deberías mirar dentro de nuestra cabeza, abuelo. Ahí está lo sucio. Nuestros deudores no serán... Vuestros amigos deudores no serán muy amistosos una vez que los confrontéis. No estoy poniendo bien la voz de la cabeza, pero bueno. Es que no sé qué estás... Le has puesto tres botes en un minuto. Y desde luego espero que ellos os transformen en bestias terribles. Perdón. Que se transformarán en bestias terribles. Toma esta poción y no te quedarás seco. Te daré los más remarcables magical abilities. Me lo podías haber dado antes, cabeza tetera. Ahora id a mi escritorio y tomad la tinta mágica mística que hay ahí. La necesiréis para prepararos para no sé qué. Vale. Abuelo. Tienes uno de vida tú, ¿eh? ¿Quieres que sea yo...? Ah, no. Ahora ti estoy... ¿Cómo que tengo uno de vida? ¿De qué estás hablando? A ver. ¡Oh! Tutorial... ¿Verdad? Salta y a la I. Salta con la Y. Vamos para allá. Hubiera pensado que era esto. No, eso es esto. ¿Por qué no sueltas...? ¿Por qué no disparas? ¿Cómo haces eso? Porque soy el maestro pajero, tío. ¿Cómo haces eso? No tengo la cabeza llena de leche, por casualidad. ¿Cómo haces eso? Tío, con R. ¿Y para qué sirve esto? Para pajearte. ¿Te parece poco? Tío, ¿hazas así? ¿Qué haces? A ver, a ver. Quédate ahí. Me toca. ¡Venga, abre ya! ¡Oh, jeep! ¡Oh! Yo ni siquiera he disparado. ¡Oh! Yo necesito saber hacer eso. ¡One, two! Fácil. ¡Easy! Perfecto. Mira, esto para cuando muramos... ...nos resucites así, ¡pam! ¿Vale? ¡Wow! ¡Qué mal rollo! Sale un corazoncito... ...eso, y me resucitas. ¿De acuerdo? Perfecto. Mira, ya tienes cinco corazoncitos de esos. Cinco naipers. Si le das a la B, te sale algo tocho. ¡B! ¡Bum! ¡Oh, es un Kamehame! ¡Kamehame! 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 ¡Que te calle ya! ¿Y ahora qué, tío? Pues ahora hay que... Bueno, tú te lo has hecho. Me tienes que dar directrices. Ahora hay que ir en busca de almas. Y recolectar todas las almas. O sea, que nos hemos convertido en los sicarios del diablo. Exacto. Y vamos a asesinar a un montón de gente para no morir nosotros. ¡Correcto! Family friendly. Lo que pasa es que los dibujitos lo hacen más divertido. Recomendado para asesinos. Vale, follow me, bitch. ¡Abuelo! Follow me, bitch. ¡Abuelo! ¡No quiero ir con mi hermano! ¡Ya me he arrastrado al... ¡Abuelo! ¿Qué? ¿What? Genial. ¿Qué he hecho? ¡No! ¡Quiero salir de aquí! ¡Quiero salir de aquí! ¡Quiero salir de aquí! ¡Éxito mapa! ¡Es! ¡Abuelo! Me gusta mucho la isla de esta gente. Muy bonita. ¡Oh! ¡Cabeza polla! ¡Cabeza rábaro! ¡Ey! ¡Feladores! Parece que... Estáis... Parece que estáis dentro... Para... No sé qué caro se traduce eso. Parece que estáis dentro... Para ello ahora. Estáis listos para ello. Sí, sí, sí. Lo que tú digas. Cabeza polla. A ver si nos lavamos que te están empezando a salir ramas. Es que hizo que cabeza polla... Este justo delante tuya que tienes la... Llena de leche en la cabeza. Hay que poner voz de los años 30. ¡Surcín, Johnny! O de narrador deportivo. ¡Apranin and jumping and shooting! ¡Lol! No sé, me va a dar algo. ¡Oh! Me ha dado tres Pacmans. Tres monedas de oro de Pacman. ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Cabeza polla! ¡Me das! ¡Dame más! ¡Dame más dinero! ¡Espera, espera! ¡No, no, no! ¡No! ¡Me pensaba que era una diana o algo! ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Que te caes ya.